El día que Juan Soto humilló a los Astros de Houston Juan Soto es uno de los mejores peloteros de los nacionales de Washington y a su corta edad ya es el líder de los nacionales y cada campaña en la que ha jugado ha sido sorprendente y así fue en aquella serie mundial del 2019 ante los Astros de Houston en donde Soto estaba que no se le podía pichar el dominicano nos tiene acostumbrados a traernos batazos en momentos de tensión y esta vez no fue la excepción Les habla de Angel Alberto Sports y a continuación el día que Juan Soto humilló a los Astros de Houston ¡Comenzamos! ¡Wow! ¡Limonada, copo! ¡We are witnessing baseball history! ¡Todo esto ocurrió en la serie mundial de la MLB en el 2019! En la serie se enfrentaban los nacionales de Washington y los Astros de Houston y Juan Soto les hizo la vida imposible Pasamos al juego número 1 En el cuarto inning los nacionales de Washington estaban abajo 2 a 1 y Juan Soto se enfrentaba a Garrett Cole quien era el mejor pitcher en la MLB de ese año Cole vino con una recta 97 millas por hora que Soto no dudó y conectó un tablazo de 417 pies empatando así el partido 2 a 2 Después pasamos al quinto inning arriba a los nacionales por una carrera Soto al bate de nuevo con hombres en primera y tercera después de un peleado turno Cole le lanzó un slider a 90 millas que Soto conectó un doblete por toda la banda contraria contra la pared y así traer 2 más para la pizarra y darle la ventaja a Washington 5 carreras por 2 Y para seguir la fiesta pasamos al octavo inning pero esta vez se enfrentaría al lanzador Will Harris que lo tenían 0 bolas y 2 strikes Harris le soltó una curva a 81 millas y Soto conectó un sencillo por todo el centro En ese partido Soto se fue de 4-3 con una anotada y 3 carreras impulsadas Nos vamos al juego 2 en la tercera entrada con 2 outs enfrentando a Justin Berlander y el partido 2 a 2 Berlander lo tenía en una bola y un strike Allí le soltó un slider a 88 millas y Soto conectó un doblete por toda la raya del jardín derecho para seguir la buena racha que llevaba en la serie mundial Seguimos hasta el juego 4 Jake Marisny conectó un sencillo que Soto recogió y lanzó un cañón al plato para así retirar al venezolano Robinson Chirinos Observamos la repetición y literal fue un cañonazo el de Soto Seguimos para el juego número 5 De nuevo enfrentando a Gary Cole Cole vino con un cambio que Soto de nuevo conectó por todo el jardín derecho conectando otro sencillo Pero acá no termina todo porque en el séptimo inning de nuevo ante Gary Cole Soto conectó otro bombazo más en la serie y tenía azotado a Gary Cole Nos vamos al juego número 6 Se enfrenta de nuevo ante Justin Berlander en el quinto inning en uno de los turnos más épicos de esta serie 3 y 1 la cuenta y Berlander viene con la recta 96 millas por hora que Soto no pensó dos veces y conectó otro estacazo más para así poner arriba a los nacionales vengándose de el perreo de Bregman y haciéndole lo mismo Nos vamos al juego 7 octava entrada Roberto Osuna vs Juan Soto Osuna vino con la recta y nuevamente Soto conectó otro hit más para poner la pizarra 4 carreras por 2 arriba los nacionales después de todo esto Soto terminaría la serie con 9 hits 2 de ellos dobles 3 honrones 6 carreras anotadas y 7 carreras impulsadas comandando en la ofensiva de los nacionales de Washington que terminaron coronándose campeones de la serie mundial por primera vez en su historia y esto fue Danger Alberto Sports si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video te envío un saludo y un fuerte abrazo a Dany Alexander no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones sin más que decir nos vemos en la próxima hasta luego